La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta ahora han regresado a México más de 10.000 mexicanos que se encontraban en otros países y que estaban en riesgo ante la pandemia de COVID-19. Al día de hoy son 10.139 las personas ya repatriadas y las que tenemos ubicadas en diferentes lugares del mundo que está por hacerse esto, son 2.826. Por ejemplo, ayer llegaron 197 personas repatriadas, en primer lugar de Bolivia, llegaron 83 mexicanos que estaban allá, en segundo lugar Perú, 77, en tercer lugar Trinidad y Tobago, que hubo que hacer una operación específica porque es muy complicado viajar de allá para acá. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller afirmó que también se rescató a dos mexicanos, uno de Filipinas y otro de Nepal, así como a otros que se encontraban en India y Emiratos Árabes Unidos. Nos faltan 2.826, hay 803 en lugares donde sí hay todavía vuelos comerciales, hay 905 donde hay restricciones a los vuelos, 1.118 no hay vuelos. Y hacen un total de 2.826 personas que nos han hecho favor de registrarse para que los tengamos ubicados y ahí aparece país por país cuántas mexicanas y mexicanos están ahí.